A raíz de las protestas que han sacudido a Irán en los últimos días, el viernes se celebró una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Estados Unidos reiteró su apoyo a los manifestantes que están en contra del gobierno de Hassan Rouhani. Estados Unidos defiende sin excusas a los iraníes que buscan libertad para sí mismos, prosperidad para sus familias y la dignidad de su nación. No nos callaremos. Ningún intento deshonesto de las potencias extranjeras que llaman a los manifestantes títeres cambiará eso. El pueblo iraní sabe la verdad y nosotros sabemos la verdad. Ante tales afirmaciones, el embajador de Irán acusó a Estados Unidos de abusar de su poder. Es desafortunado que a pesar de la resistencia de algunos miembros, este consejo haya permitido que la actual administración estadounidense abuse de una reunión sobre un tema que está fuera del alcance de su mandato. Por su parte, el embajador ruso Vasily Nevenciá señaló al gobierno de Donald Trump por su interés en debilitar aún más el acuerdo nuclear que desertificó en octubre de 2017. La verdadera razón para convocar a esta reunión no es un intento de proteger los derechos humanos o promover los intereses del pueblo iraní, sino más bien un intento de usar la situación actual para socavar aún más el plan de acción integral. La reunión se cerró sin resoluciones específicas debido a reticencias de la mayoría de sus miembros a intervenir en este asunto, entre ellos Francia.